¡Suscríbete! ¡La Chibolita! ¡Cris Mare! ¡Traviesa! ¡Inquieta! ¡Con ganas de triunfar! ¡Qué bonito! ¡Mírenla, mírenla! ¡Qué hermoso vestuario! ¡Quién será el padrino! Jarana, jarana, qué linda jarana, linda borrachera, por los carnavales. Jarana, jarana, qué linda jarana, linda borrachera, por los carnavales. Estos carnavales, ¿quién inventaría? Los traviesos del sur, borracho estarían. Estos carnavales, ¿quién inventaría? Los traviesos del sur, borracho estarían. Para los vicendos, el amigo, ¿dónde está Demetro Cabrera? ¡Fierro Sur! ¡Vamos a ir! ¡Hay que mojarnos por dentro y por fuera en estos carnavales! ¡Mi gente chalera! Por cajas, por camionadas, cepilladitos. ¡Así, así, 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 así! ¡Oye, Pedro, ya pues hombre, bózame la chela! ¿Quién es aquel joven con cara de gallo? Le falta la cola para ser caballo. ¿Quién es aquel joven con cara de gallo? Le falta la cola para ser caballo. Ayer yo te he visto montado en un burro, Mirando al burro, el burro es más churro. Ayer yo te he visto montado en un burro, Mirando al burro, el burro es más churro. Entre el burro y yo, ¿tú prefieres al burro? ¡Claro que sí! ¿Sí o no? Señora Basilia Paukar, mi esposa. ¡Qué buena suerte que tienes! ¡Échale, échale! ¡Papitito, suavecito, ay qué rico! ¡Krismari! Junto a los traviesos del escenario. ¡Gózate, gózate, gózate! Mañana cuaresma, yo no me confieso porque Taitacura, Todo me pregunta, mañana cuaresma, yo no me confieso porque Taitacura, Todo me pregunta, carnaval contudo, ¿por qué te vas pronto? ¿Por qué no te quedas unos ocho días? Carnaval contudo, ¿por qué te vas pronto? ¿Por qué no te quedas unos ocho días? Para mis amigos de hoy, mañana y siempre, Carmen, Freddy, José y Pau? ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Así, así, 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 así! ¡Gracias!